A puertas de las elecciones municipales de Centros Poblados 2022, los candidatos de movimientos regionales y partidos políticos que participarán en esta contienda electoral presentaron sus propuestas para la mejoría del Centro Poblado Alto Trujillo. Unir, conversar con cada uno de los dirigentes de los diferentes barrios para poder nosotros participar. No se me ha vendido a mí el ánimo de querer participar porque me motiva a ser alcalde. Tengo que conversar con cada vecino, con cada dirigente para que me apoyen, para poder ver, dar la solución a los problemas que tenemos. Es por eso que nosotros vamos a poner ahí contenedores de basura, vamos a mejorar el servicio de limpieza, vamos a hacer periódicamente barrido de calle con los vecinos porque no es suficiente que venga el carro basurero y recoja la basura, sino que esa basura se va a transificar en residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos. Los aspirantes a esta alcaldía de Centro Poblado tuvieron aproximadamente 15 minutos para exponer sus propuestas y de esta manera convencer a los moradores del por qué votar por ellos. Muchos de ellos coincidieron con llevar dentro de sus planes realizar una zona turística en el Cerro Bolongo. El proceso electoral municipal de Centros Poblados se realizará el 6 de noviembre a nivel nacional. Alto Trujillo, El Milagro, entre otros centros poblados, tendrán la oportunidad de escoger a sus nuevas autoridades y de esta manera soñar con una mejoría para estos lugares. ¡Gracias!